Te vengo a decir Te vengo a decir Oh mi salvador Que yo te amo a ti Que yo te amo a ti Con el corazón Te vengo a decir Te vengo a decir Toda la verdad Que te amo señor Te adoro señor Con el corazón Yo quiero cantar Yo quiero cantar De gozo y de paz Yo quiero llorar Yo quiero llorar De felicidad Te vengo a decir Te vengo a decir Toda la verdad Que te amo señor Te adoro señor Con el corazón Te quiero señor Te adoro señor Con el corazón Te vengo a decir Te vengo a decir Te vengo a decir Oh mi salvador Que yo te amo a ti Que yo te amo a ti Con el corazón Te vengo a decir Te vengo a decir Te vengo a decir Toda la verdad Que te amo señor Te adoro señor Con el corazón Con el corazón Yo quiero cantar Yo quiero cantar Yo quiero cantar De gozo y de paz Yo quiero llorar Yo quiero llorar De felicidad De felicidad Te vengo a decir Te vengo a decir Te vengo a decir Te vengo a decir Toda la verdad Que te amo señor Te adoro señor Con el corazón Te adoro señor Te adoro señor Con el corazón Te vengo a decir Te adoro señor ¡Gracias! ¡Gracias!